El general José Silvestre Urzúa Padilla era el coordinador estatal de la Guardia Nacional en la entidad. El asesinato ocurrió durante un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de la Guardia Nacional. El coordinador estatal fue trasladado en helicóptero para recibir atención médica en el municipio de Guadalupe, sin embargo, perdió la vida al llegar al hospital. La tarde de este 24 de noviembre muere el general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas, tras un enfrentamiento con presuntos delincuentes en el municipio de Pino, Zacatecas. Fuentes castrenzas confirmaron sobre el enfrentamiento en donde se encontraba el general Urzúa Padilla, quien fue herido y trasladado en helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado para recibir atención médica. El helicóptero arribó al municipio de Guadalupe a escasos metros de la zona militar, sin embargo, el coordinador de la Guardia Nacional perdió la vida al llegar al nosocomio. Durante la mañana, la Mesa Estatal de Construcción de Paz recordaba que hoy se cumplía un año de haberse puesto en marcha el Plan Zacatecas II, con la coordinación entre las diferentes corporaciones y el apoyo del gobierno federal, asegurando que se avance y se disminuye el delito en la entidad. Sin embargo, como parte de esta estrategia, quien encabezaba las fuerzas en la entidad de la Guardia Nacional, perdió la vida tras el despliegue de un operativo de búsqueda, cateo y localización de objetivos en el municipio de Pinos. Tras el enfrentamiento, resultaron heridos elementos de las corporaciones federales y estatales, de las cuales aún se espera confirmación oficial del número de elementos heridos. Por su parte, el gobernador del estado, David Monreal, informó del deceso del mando de la Guardia Nacional y aseguró, a través de sus redes sociales, que ya ha girado instrucciones para que se informe de lo sucedido a la brevedad, asegurando que no descansarán en la lucha para pacificar el estado y hacer frente a la delincuencia. Bueno, qué fuerte dato este que daba la corresponsal. Justo hoy, que se cumple un año de que pusieron en marcha el plan Zacatecas 2, el plan con el cual el gobierno federal mandó al ejército y a la Guardia Nacional a tratar de parar la violencia en Zacatecas, cosa que no ha ocurrido. Justo hoy les matan al coordinador estatal de la Guardia Nacional. Zacatecas a este paso va a terminar siendo el Michoacán de López Obrador. Si para Calderón y para Peña Nieto, Michoacán fue un fracaso rotundo en materia de seguridad. Para este gobierno, Zacatecas sin duda está siendo una prueba que simplemente no puede superar.